un joven fue lesionado por su escuñado en la comarca del ojo de agua la víctima asegura que el hombre llegó con el fin de matar a su hermana pero él intervino para evitar la tragedia estaba pues en la casa pero estaba bueno cuando lo disparo y me levanté y yo miré que era el que estaba luchando con él me metió y me dio un barcazón y esto te lo dio con el arma hechiza o te lo dio con la mano me lo dijo ¿cómo se llama este hombre? ¿cómo se llama tu tiñada? Luis, ¿tu hermana cómo se llama? Rosa Elizabeth Reyes Alvarado ¿ella ya no está con tu tiñada? No, ya no está ¿por qué lo dejó? ¿por violencia? Sí ¿por qué lo dejó? ¿por qué lo dejó? No, ya no está con tu tiñada, ¿por qué lo dejó?